pues hola hola mis amigos de mi canal de youtube estamos en el episodio número 12 de la campaña del war on the shit que estamos echando y bueno vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior estoy mandando algún barco dañado que tuve aquí un enfrentamiento no muy serio pero bueno sufrimos no perdimos ningún barco pero bueno aquí tengo yo ahora la historia que el hombre ha vuelto a ser torpedado el hombre le tienen manía yo no sé ni cómo ha muerto no ha muerto porque vamos tiene las máquinas paradas y bueno he mandado este grupillo aquí con dos destructores y un crucero ligero para tratar de cazar ese submarino toca pelotas que tengo por esa zona y bueno uy el avengers llegan los avengers llegan por ahí es que no sé si habrá otro grupo de destructores por aquí es que vi yo creo que conté que eran cinco un grupo de cinco el que había por aquí y después resulta que que sólo hemos visto pues un grupillo de hoy tactical no yo soy tonto del culo ah bueno para que nos abrimos y continuamos que peor podría haber sido la cosa que le di a me da curso a tactical vamos a seguir patrullendo la zona porque yo me he feo que haya el grupito ese igual eran dos grupos distintos porque creo que eran seis el primero que vi y cinco primero un grupo de cinco perdón el primero y después hemos encontrado un grupo de seis y no me cuadra ni la cosa hace falta que huyera este huye astoria huye huela chico huela huela venga huela y vosotros venga a volar también salir de la zona está peligrosa en la que os habéis metido a ver una unidad no vamos a mandar estos con cargar de profundidad no creo que se iba a pagar mucho porque primero hay que detectarle y sin destructrir y no creo que le vaya a detectar pero bueno este que se va a dar una posición ya se le he mandado a una posición más más segura y ahora polifletcher bueno a ver si van llegando los van ya tiene a veces de parar el tiempo cuando te lo esperas bueno vamos a ver 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 A ver si me lleváis unas tropas pocas, pero bueno, las que tengo. Bueno, en el Island también puedes lanzar aviones. Vamos a que bajen un poco de velocidad. Vale, los cruceros pesados vemos que no pueden llevar nada de nada, pero bueno, los destructores sí, si vas 500 tropas, pues las que tengo allí no. Las que tengo allí. Mira. Cabrón. Encima estos son lentitos. Venga. Por Dios, que no me mostraban que bofuel y cosas vitales en alguno de ellos. Tropas y cosas esenciales. Venga, a ver si la historia por fin llega, hombre. Sin mayor problema. Es que aquí te ungan 22 puntos de comando, pues estoy joder. La verdad. Si tú un nene de destructores te pierdes, ¿eh? Y dices, bueno, no sé si lo que hay. Voy de cargas de profundidad. Están bastante bien. Estos andan algo más pelados. El Canberra y el Australia. Están prácticamente intactos de aviones. Alguna vez ya he perdido, pero bueno, los compenso con estos. Que tengo en la zona. Very fast. Very fast. Bueno, pues no parece que pasen muchas cosas, ¿eh? Nos pasa como en el video anterior, ¿eh? Emociones pocas. Por ahora. Lo único que está este cabrón. Vamos a ver. Vale. Bueno, señores. Tenemos submarino a la vista. Bueno. Lo que pasa es que hay un mar malísimo, ¿eh? Pero malísimo, ¿eh? Pues si me está atardeciendo. Venga, a ver, ataca. Vale. Vale. Le tenemos... Aquí. Ha cometido un fallo. Ha decidido atacar. Ha decidido atacar el maldito bastardo. Bueno, vamos a girar hacia los torpeos. No los veo ahora mismo. Aquí. Esto es lo mismo. Madre mía. Que también nos ha detectado, ¿eh? Porque están pasando al lado. Bueno, vamos a bajar la velocidad a cero. Que no entorpezca a los destructores. Je. Ahora. Ahora que están al ladito. Vamos a ver. Venga, Dios. Llegar ahí rápido. Venga. Bueno. Por lo menos le hemos hecho gastar 6 torpeos con control. No andan tan justillos de ellos ahora. Vamos a ver si de casualidad le detectamos. Debemos. Vamos. Que no creo. 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 Bajaré a velocidades. Porque no le van a dar en tu lejos el cabrón este. Lo que pasa es que está el más. Que ha falta encontrarle. Que está en plena ruta de suministros míos. Torpedo 119. Digamos que para el estribo. Es que sabe dónde está ya. Talmar malo. Al más. Gracias. Cintu drecín nueve. Þú van að rosa, cabrito. Que puede estar en cualquier parte, eh? Con SMART 6 es que es complicado detectar, eh? No sé si el núcleo le tiene por aquí por la zona. No sé si el núcleo le detectó. No sé si el núcleo le detectó. Si no, no va a volver a atar. Pues está lejos ya. O le hemos pasado de largo o algo raro. Bueno, por aquí tiene que seguir estando, eh? Vamos a quedarnos por esta zona. A ver si nos vuelvo a atacar. Aquí que nos quedan 6 buques de combate, no? 7. Bueno, municiones yo creo que todavía tenemos. Unas bellas tías yo creo que tenemos todavía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde? A ver Paco. Aquí vete, venga. Vamos a poner las dos tías. Es видимón. Regarde. Es verione. Ahí es lo que viene. Día. Una cosa. Ahí también estábamos. Dentro de la zona de la zona central central, tenemos nativos que raros. Ya estamos de noche Qué rápido ha pasado el día Estamos en la oscuridad Esto es submarino, qué rabia Bueno, lo hemos hecho gastar otros 12 torpedos a lo tonto Que no está mal eso Otros 6, quiero decir No le deben quedar mucho ya Bueno, estos ir aquí Para defender el puerto, por si acaso Durante la noche Vosotros también Venir aquí Que no me fío mucho Pues más que nada lo más complicado ya es Mantener estas posiciones Y construir aquí el aeropuerto Lo que más lío nos puede dar Yo creo ya Y un poco así Que nos toquen las narices con submarinos Y alguna flota que pueda bajar Pero no estamos en malas situaciones Bueno Pues hemos ganado Vale Bueno Otra 6 Bueno, turro 2 De acción Bueno, a ver si mi ojo clínico Voy a quitar Torpedos, torpedos, torpedos Vale Lo tenemos aquí Vale Vale El cabrón sigue con ganas De joder De joder la marana Tal cual Tal cual No lo detectan Está el mar Tan mira por donde están pasando Que es esto Y no lo detecto Es increíble Han pasado de largo Y no los he detectado Míralos Aquí van las estrellas Mira ahora Ahora cuando pasan de largo Increíble Está más o menos aquí Por esta zona Por esta zona No lo ha ocidado A ver si el blocking Le detecta Ah, mira Aquí le tenemos Y yo creo que muy lejos No está Efectivamente Si es que está aquí A la de blocking He situado yo El He situado yo Para que Usarle como de brúcula Para que me señale Donde Está ese cabrón Es que antes Lo podía haber hecho Pero pensé Que lo iba a encontrar Mejor Porque La verdad es que Me los tiro bastante cerca En el blocking Podría seguir Un poco Así grande Cabrón Pues muchos torpedos Ya no le puede quedar Le tengo en el morro Le señalo Como una vela Como una brúcula Vamos Le señalo Una brúcula A ver Dígame ¿Dónde estás? No Dígame Le señalo El crucero Igual que La prueba del crucero Para donde va dirigida Es para donde está El maldito Chupatintas Este de submarino Por cierto Yéndose a toda Velocidad A todo lo que da Me encanta A acelerar Pisaos Vale Ahora ya es cuando hay que empezar a reducir la velocidad Que ya es cuando la detenéis Mucho más cerca Me está huyendo delante del submarino Hay que joderse Pero tiene que tener el típico Literalmente que En el punto Móvil Ahora le perdí No se me está Vale Está aquí Madre mía El lléguete del Ligui Al morro A ver Baja la velocidad Bueno Es que claro Le tenía morro O sea Literalmente Vale Un clic Para motores Ya has hecho el trabajo Muy bien Vale Y aquí Se está subvirtiendo Bueno Lo veis Lo que os digo Que a veces el crucero Con el corazón O lo que sea Que le danza a los torpedos Os puede servir Hasta que los destructores Me detecten Pues como una brújula Para indicaros La dirección Hacia donde ha hecho El ataque Eso viene bien Porque Si el destructor Está muy lejos Y tarda en llegar Un rato Pues no se ha podido Y no tenéis Ni pa' joder De la zona Donde puede O donde puede andar Porque hay veces Es que se mueven Mucho Y ya pues No sabes Donde están Madre mía Le tienes Pero que hace Este chico es tonto Este chico es tonto Madre mía Va a atacar Va a atacar El mcdougall Primero Mcdonald Va a atacar Primero Hombre Le tiene que tener Detectado Yo no sé ¿Por qué no gira? Bueno Mira Le tengo Te he estado 262 pies Pero seguro Te he estado Vale, no, tú, vale, ya sabes lo que tienes que hacer, ataca. Ha vuelto a desaparecer, no me jodas. Cabrón, que escubrimizo. Cabrón, que escubrimizo, eh. A ver, dime tú, tranquilo. Ha vuelto a desaparecer, madre de Dios. Es que literalmente le tenemos encima. Pero es que hay mala madre. Que cuesta para tenerle la pista, pero... Dios es Cristo, lo que cuesta mantenerle la pista. Dios es Cristo. ¿Lo ves? Ya está a 262 pies. Siempre se pone en eso. Sé que uno tiene 15 cargas de profundidad y otro 30. Yo creo que no me vea, eh. Creo que no me veo a la muy loco. Pasa que no sé quién es el que tiene a la 15 y quién es el que tiene 30. Bueno, para una pasada tiene. Hasta para una ronda cada uno tiene la ronda. Pero vamos, que las ha tirado un poco más, ¿eh? No sé. No sé, me ha tirado un poco por culo, la verdad. Un poco bastante. Se me va a escapar porque está lanzando las cargas de profundidad. ¿Qué da pena? ¿Qué da pena? Bueno, los motores aún le van, ¿eh? Uy. Yo creo que está tocadillo, ¿eh? Yo juraría que va a emerger. Bueno, bien. Creo que, yo creo que le hemos dado, ¿eh? Yo creo que a emerger. Vale, es un D. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Qué bien, chicos. O sea, le quedan solo cargas de profundidad al D. No, sí, ya, anda. Venid para acá. Hay que rearmaros, chicos. Hay que rearmaros, ya. Bueno, pues un peligro que hemos evitado por la zona de mi ruta comercial, vamos, donde pasa todo mi rutas de suministros, que es esta zona. O esta, la tengo que tener siempre despejada. Bueno, el portaviones sigue aquí, escondidito. Vale, enemigos. La otra es la flota de marros de cinco destructores. A ver si se acerca. Vale, pues venga. Vamos. Batalla nocturna. Venidme otra vez a tocarme las narices. No tengo defecto, nada. Por bien cerca los tenemos que tener, ¿eh? Venga, Australia, venga, Canberra, encontrar algo. Chicos. Nada. Es que, es que no, no, no están cerca. Nos lo marcan como si estarían cerca y no están cerca. Voy a retroceder hasta el propio puerto, por si viene. La cosa es que no son de estar al día siguiente. Es lo curioso. Vale, otra vez. Bueno, a ver. A ver si ahora por fin ya tenemos, después de estar dos noches, al gato y al ratón. Nos tenemos a tiro. Vale. Joder. Pero volveremos al lado, ¿eh? Pero ¿cómo nos van a detectar si están ahí al lado? No. ¿Qué tal es que no tengo torpedos, señores? Ay, que sigo sin detectarnos, es increíble Pues están ahí al lado, ¿eh? Bueno, ahí, mal a mal, ¿eh? Visibilidad, solo el 30%, pero, joder Gracias. 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 Bueno, sobre todo son bombes, yo creo, ¿no? En algún atazuki, que puede ser un cajero, no, es un cajero más, le falta una torreza aquí. Este sí puede ser un cajero. Este sí puede ser un cajero. Gracias. 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 Para que en cinco horas ya pueden estar por este frente nugoso o donde les apetezca. Bueno. Otro submarino El equipo Por lo que veo Uy, que formación más mala No es la mejor Para enfrentarme a los submarinos ¿Qué mar tenemos? Mar 6 Ya se apuesta Este mar tan malo Para los submarinos Perfecto Para mí no tanto Vale Ya está Detectados Esta zona Gracias por ver el video No mueras con torpedos De un submarino No hagas como la vida real No me jodas Que me cable contigo No me jodas ¿Se comuna o gilipollas? ¿Se comuna o gilipollas? ¡Uf! Se ve que van más profundos de lo normal y por eso no me lo he comido Vale Tal cual, que por eso no me lo he comido Nos saquéis más submarinos por la zona Vale, te tengo Vale Vale Vale, se está quedando ahí por aquí Vale, bueno El Kaixin le tenía que detectar Venga, Fletcher Que tú puedes Eres un cazador de submarinos Maldito Fletcher La verdad es que impresiona Son destructores muy bonitos Tiene ahí una silueta muy bonita de probar Y la han pasado rozando a... Y al Kaixin no le han disparado porque iban muy profundos, yo creo Y no debe tener mucho calado y... Y le han pasado por debajo y no le han dado Pero es un crucero y se los come Madre mía, le tienes al morro, eh, Fletcher Y no le han pasado por aquí La flecha le tiene al morro. Le tenía pegado, ¿eh? Tal cual. Increíble, pero cierto, ¿eh? Está literalmente... Al morro, o sea... ¿De qué manera de tirarlo? Ahora es cuando las tienen que empezar a tirar. Claro. ¿De qué manera de tirar? 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 No le he molado, yo creo. Hombre, puede tener un rasguillo, pero está prácticamente intacto. Bueno, el flecha está virando. Vale, vamos a ponerle ya velocidad de... 19 minutos. Lo hemos perdido, ¿eh? Ah, no, está ahí. Bueno, parece que el flecha vuelva a estar sobre la pista. Indiápolis reporta que ha perdido... Sí, 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 Indiápolis no se está enterando de una. La habrá perdido... El flecha la habrá perdido. El flecha la habrá perdido. El flecha, sí, 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 sí. Mucha tap, sí, 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 sí. Undi stasté kamróna, ára, eh? En un salí að ára. Tomás, sem ára, maúna, ára. Ég var einað hans taulina, Lo hemos perdido eh, que esta la mar fatal eh, no esta precisa, no esta precisamente viene para el cazador eh, ah mira aquí esta, se me va porque se esta yendo a tomar por culo de rápido. Bueno ya le están empezando otra vez a coger. Vea que es rápido que te cagas. Vale, venida, venida, que te pases de velocidad que es mi cebao. Otra vez le tengo ahí el robo eh. Otra vez. Venga hombre. Vale. Vean tales chicos si ya tenéis ahí si es que tenéis ahí. Vale, 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 vale. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale. sin tú. Tranquilito. Las flechas. Como siempre, a 262. Venga, Flecher. La segunda es la tuya. Tú puedes, chico. La segunda es la tuya. Mira, ahora la hemos vuelto a perder. Vale, porque hemos empezado a lanzar carga de profecía. Vale. Cabrón, ¿eh? Pero que está costando, cazando, ¿eh? Es que esto tiene muy malas cargas, ¿eh? O sea, a Flecher le está lanzando las cargas fatal. Casi le tienen que tener literalmente al mojo venga, acá sí, tú puedes que eres un un majado tienes muchas más horas que el flecha que acaba de seguir de fábrica muy bonito, pero no ha lanzado las cargas nada bien te jodió por culo muy bonito, un destructor muy bonito, pero aquí ahora es como usted majan con más horas hace mejor su trabajo la verdad es que le entran le tendrían que entrar al revés pero bueno ellos lo hacen así ellos sabrán venga, hombre, ver si es la tercera carga de fin de día de cela entera, hombre no está lanzada al puto culo es que la única que le puede dar es esta última y tiene eso joder, mira de la que se está librando madre de Dios lo que cuesta a veces pero tan difícil será que acierte tan difícil será que acierten alguna vez ahora le he vuelto a perder ¿qué pasa con las personas? ¿qué pasa con las cosas? ¿qué pasa con las personas? A ver, Casey, ¿dónde está? ¿Dónde se te está yendo? En dirección al Fletcher se está yendo, yo creo. Meira Fletcher, ¿verdad? Y tú también, ¿verdad? Se nos ha vuelto a ir. ¡Increíble! Þú skurri í toques con este agua. Es muy difícil cañar con agua cinco arriba. Visto esta, vamos. Madre mía, le tiene el Fletcher al móvil y no sabe dónde está. Madre mía, ya saca tres cargas de profundidad. Ya le he tirado, vamos, tres rondas de carga de profundidad. Venga, hombre, pero detectarle que no es tan difícil, hombre, ya le tenéis ahí. Venga, Fletcher, le tienes ahí el morro, tío. Llevo veinte minutos para intentar fundir a este cabrón, que está en plena ruta de suministros, mía. Vale, venga, Fletcher. Venga, Fletcher. Venga, Fletcher, que te vas a quedar sin cargas de profundidad. Venga, ya lanzó treinta, te caen quince. Y este, pues corriendo feliz, pero no lo están dando. Mira, solo me están asustando mucho, pero darme no me da mucho. Es que las están lanzando fatal, eh. Es que cuando esté ya por aquí. O sea, es que mira dónde están tirándolas, eh. Es que la vida le va a dar. Es que la vida le va a dar. Es que la vida le va a dar. Es que la troleada que me está haciendo, eh. Se lo está pasando. Qué puto grande, eh. Madre mía, si lleva cuatro cargas de profundidad lanzadas. Dos largúños le dio a hacer. Cuidado que le tiene ahí el Fletcher y no le acepta, eh. Qué bien se lo está pasando. Qué bien se lo está pasando. ые. No, no hay que pedir. Vale ya va. Vale ya va. ¿Dónde se está escaseando? Está por aquí yo creo que me ha ido a ver. Escojo cuidado eh, que ya le he lanzado 60 cargas de profundidad eh. Gracias. 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 El cabrón es que no está cometiendo ningún fallo eh. Madre mía que vamos media hora para acabar con él eh. Bueno. Vamos a ver si ya esta es la vencida. Al Fletcher solo le queda una ronda de tor... de... 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 Una ronda le queda. Una maldita ronda... Una maldita ronda... Vamos, karaoke. Vamos. 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 buscáis in, yo no sé qué está haciendo, ahora yo no sé qué está haciendo este cabrón, me he de atacar, le estaba haciendo el gilipollas por ahí, me he de atacar, le he perdido, le he vuelto a recuperar, venga, por Dios, qué desesperación, tan difícil no puede ser, chicos, darle por 5, a ver, bueno, hijo, por fin, yo creo que estas tienen un poco mejor pinta lanzada, bueno, y eso, es tan de ese puto culo mal lanzadas, pero bueno, con esta última igual, es que las están lanzando pésimamente mal, esta de aquí igual es la única que ha lanzado bien de todas las que han lanzado, así sigue bien, madre mía, he salado de hielo, las cosas como son, en todo el puente la ha dado, la cosa es que no está ascendiendo, ni desatendiendo, ni nada, ¿eh? Y eso que ha llevado un impacto, un impacto directo, ahí va, pero vamos, que, que, que voy a tener que usar 120 millones de profecía por un puto destructo, me flechan a ver si no lo uso, por lo menos para que tenga 15, por si un, un día le tengo que utilizar, que por lo menos tenga para lanzar una bronda, y ahora lo lanza, yo no entiendo, ah, sí, sí, ahora está lanzando, ¿lo ves? ¿cómo si entran, si entran al revés son mucho más efectivas? Porque lo que avanza del chisme es el arma comiendo de una luna, a ver, ahora sí que sí, hombre, mira, está mucho más cerca, pero que mucho más cerca, madre mía, que guerra con este submarino, hijo, bueno, yo creo que está tocadillo, ¿eh? mal písima, que hace ahí parado, no molestes, yo creo que tiene que estar bien tocado el, lateral fletcher, y ahora le he perdido, no sé dónde está, no sé dónde está el submarino, ¿eh? tal cual, le he perdido de la pantalla, del sonar, a ver, este está aquí, va a dos muros, pero teníamos que estar receptando, de la, hombre, por Dios, aquí está, ah, no, cabrón, lo que pasa es que está subiendo a la superficie, yo creo que está tocadillo, hombre, tocadillo y gastar, hombre, que se ha comido la carga de productos de haz, que entró la puta mucha, ¿eh? pero, venga, cabrón, ¿dónde estás? hijo de puta, ahí, abrir fuego sobre ese cabrón, que lleva una puñetera hora atacando, ¿eh? ahí, ahí, que se entere, ahí, que también me guste con el cañoncito que tiene, ¿eh? ¿qué es la leche? ¿qué es la leche? ¿qué es la leche? ¡jo, ey! ¿por no tiene agua de este cabrón y nada? cuidado que está el flecher, cuidado que está el flecher que se le come de morros, madre mía, igual que la peli de Greenhouse, un día, no me lo creo, me lo haré hasta la cabeza ya, madre mía, se ha largo el vídeo media hora, media hora cuenta del maldito submarino, bueno, chicos, yo creo que esto, esto ha sido ya todo por hoy, vamos a, a ir dando punto y final, porque se nos ha ido el vídeo a una hora y pico, mira que con mucho me gusta hacerlo de una hora tal, bueno, el décimo le hicimos de una hora y algo, también, pero bueno, porque era como en plan conmemorativo, que era el 10, pero no me gusta que salga tan largo, pero claro, entramos en el dilema de que viene un tocapelotas pesado como este, ¿y qué haces? claro, esa es la pregunta, ¿qué haces? si te topas con un que no, o no acertaba, madre de Dios, vamos a ver más o menos que se suteen, vale, las operaciones aéreas están en el nígol, o sea que estos con las mismas, vamos a eso y a mandar unos aviones, para acordarme el próximo día que ya mande aviones, vale, vas a verlo, que andamos buscando algo, y una, vamos a coger y vamos a guardar ya, chicos, porque vamos, 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 se nos ha ido el juego larguísimo, y bueno amigos, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado la caza del submarino, es indestructible, y bueno, hasta la próxima amigos, adiós, adiós, en la風eda de laacha, vamos,